Buenas, ¿qué tal compañeros? Menudo vídeo os traigo hoy. Hemos venido a un sitio espectacular, espectacular, que se me mueve hasta la cámara. Venga, a la conquista del castillo, vámonos. Acabo de hacer el cabra, menos mal que no hay nadie. Bienvenidos al Castillo de Zafra. Y aquí, en la provincia de Guadalajara, y a pocos kilómetros saliendo de Molina de Aragón hacia Terhuel, tenemos una indicación que nos pone hacia Hombrados, una población en la que a tan solo unos pocos kilómetros tenemos el Castillo de Zafra. Venga, vamos a descubrirlo porque es muy, muy fácil llegar hasta aquí. Venga, vámonos. Espera, para la música, para la música, che, para la música, que acabo de ver una cosa. He tenido que parar. Venía con el coche, lo he visto y digo, ¡guau! Yo no sé de quién habrá sido la idea, pero la casa es espectacular. Está hecha con un trozo enciclado muy verde, el balcón. Es una gran losa de piedra. El mayor tiene una casa como esta. Y como podéis ver, una vez accedéis aquí dentro de Hombrados, en todo el casco os van indicando continuamente la dirección hasta el Castillo de Zafra. Como siempre, mi puentecita. ¡Guau! Y aquí ya, enfrente de mí, tengo este paraje que haya metido entre las ocas el Castillo de Zafra. Fijaros qué cosa más guapa. Y ha llegado, ya he dejado el coche aquí. Hay una zona amplia para poder aparcar. Y accedo ya a pie a lo que es el Castillo de Zafra. La verdad es que el paraje es un espectáculo. Me recuerda un montón a la película del Señor de los Anillos. Este castillo salió en el capítulo... No, en el capítulo 3, exacto. En el capítulo 3 de la sexta temporada de Juego de Tronos. Es... Sale como la torre de la alegría. ¿Has visto? ¿Eh? Qué bien puesto que estoy en este tema. Psss, entre nosotros. Es que esto lo he estado leyendo, ¿sabes? Porque... Sé que algunos me vais a matar. Pero es que yo no he visto... Ni un solo capítulo de Juego de Tronos. Es más, es que no sé... Ni de lo que va. Y hoy, en nuestro programa de sexto trifásico... Analizaremos el extraño caso del hombre... Que no había visto nunca un capítulo de Juego de Tronos. Y aquí, el sexto trifásico. Pues sí, chico. Lo confieso. No he visto la serie nunca. ¡Qué fresquito que hace! ¡Qué fresquito que hace! ¡Qué fresquito que hace! Esto está alto, ¿eh? Desde abajo parece que no haya pendiente, pero es la leche. Hay pendiente. Hay colgante. Hay de todo. Las vistas van siendo espectaculares. El castillo es una maravilla. Este castillo tengo entendido que es de un señor, que esto es particular. Por eso no es posible la visita a su interior. Pero bueno, aunque sea por fuera, es un espectáculo de sitio. El paraje es increíble. Este fue uno de los castillos más importantes del reino de Castilla. Uno de los más famosos. Por varias cosas. Una de ellas, por su difícil acceso. Lo complicado que era hacerse con él. Y otro de los motivos, y casi diría yo, el principal. Era porque se decía que en su interior podía albergar a un ejército de más de 500 hombres. ¡Flipa! Esto es lo que más polémica ha causado entre los investigadores e historiadores. Porque en lo que es su recinto, no caben 500 soldados. Se especula con que hubiesen grandes cavidades que albercasen a ese ejército. Y que salieran ¡BAM! Así, por sorpresa, cuando se acercara pues el enemigo. Y después de subir todo campo a través, me acabo de dar cuenta. Bueno, es algo que yo sabía de hace tiempo, pero hoy he terminado de confirmarlo. Soy tonto de narices. Porque si hubiese seguido con el coche, un poquito más hacia adelante, pues había un caminito que sube hasta aquí, que hay un aparcamiento con un cartel informativo y una sendita que, vamos, en dos segundos y medio, hubiera estado aquí en el castillo este, sin pegarme la paliza que me he dado. ¡Ey! ¿Ves tú si es fácil? Este es el parking donde... El que está allí, no se ha enterado que existía. ¡Ey! Que el parking es aquí. Anda que aquel ha subido por allá, por la otra parte, con lo cómodo que es aparcar. Aquí que tienes un panel informativo y tienes señalizaciones de diferentes rutitas que coger. ¿Para qué? ¿Para qué, señor? Dame paciencia. ¿Me costará más de criar? De igual, de todas formas, ya sabéis, a mí me gusta caminar y me ha gustado subir, caminar. Mentira, cuchilla. ¿Por qué me he cansado? Un montón. Ay, venga. Escaleritas. Y voy a ver, por aquí, por estas escaleras, esto se supone, no sé, si este sería el acceso. Y aquí ya hay una escalera hasta una puertecita que tenemos ahí arriba, en el cual pone prohibido el paso, privado y varias cadenas. O sea, si pone prohibido el paso y privado es porque no se puede pasar y es privado. ¿Ves tú? Es increíble el lugar, es precioso. Y más ahora, no hay nadie, estoy solo. ¡Guau! Esto es una maravilla, estar aquí solo es una maravilla. ¡Espera, espera, espera, espera! No olvides que aquí te puedes suscribir al canal. Si te ha gustado, dale a me gusta y aquí abajo comenta lo que quieras. Venga, hasta luego compañeros.